Nos dirigimos hacia la lancha que nos lleva a Solentiname y pues como siempre vamos tarde así que esperamos que esta vez no nos dejen y vamos deprisa así que pues otra aventura ¿no? otra travesía por descubrir y como vemos termina el lago de Nicaragua y comienza el río San Juan y prácticamente nos adentramos al lago de Nicaragua vamos a tener una larga travesía de todo el día, vamos a la isla de Solentiname a dos horas desde San Carlos donde se ubica el refugio de vida silvestre a los guatusos y ahí vamos a hacer una aventura de recorrer el río Papaturro Allá tenemos al capitán José Pineda ¡Hola José! ¡Hola! Partimos otra vez desde San Carlos para recorrer el gran lago de Nicaragua hasta llegar a la isla Solentiname y reserva natural Los Guatusos ¿Cómo están esos ánimos muchachos? Creo que necesitamos más ánimos Vamos de nuevo a preguntarle ¿Cómo están esos ánimos muchachos? Ahí creo que mejor Oíganme, ¿quién se sabe a una frase tuanis así para motivar a esa gente que viaja? Yo tengo una ¿Cuál? Viajar es un libro y el que no viaja solo ha leído la primera página ¡Ah! Conoce tu país antes de viajar a la isla Solentiname ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Haganle porra! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Cierto, cierto! Primero conocer lo nuestro ¡Vamos! ¿Alguna vez no han visto una frase ahí tuanis para los aventureros o para los que viajan? Sí he visto Sí, pero no se les ha quedado Entonces, ya que tuvieron la oportunidad de conocer este departamento ¿Ya saben cuántos municipios tiene este departamento? ¿Van a ser de cero? No sé cuántos ¿No? ¿Vos? 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 Respecto a sus municipios son seis municipios los que tiene el departamento de Río San Juan? Morrito, San Miguelito, San Carlos, El Almendro, El Castillo y San Juan de Nicaragua que queda en la desembocadura y es lo que nosotros vamos a conocer Esos son los seis municipios ¿Oyeron? Para que ya los amén ¿Y saben cómo se llamaba la disco de anoche? Claro Sí No digas ¿Saben por qué anda la mayoría de gafas? Sí, por eso, porque saben muy bien el nombre de la disco de anoche Ok, entonces vamos a decir todo en coro, graba su aventura En la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Graba su aventura! ¡Ahora! ¡Ya me en if vềo, por eso, por eso, por eso, por eso... A ver, A, A ¿qué celo, A, A ¿qué celo, eh? ¡A, sí, a mí 500 chistes, por eso! Un saludo a Grabato Aventura Me siento muy afortunado y muy dichoso porque es la primera vez que beso a una mujer tan bella como ella en un lugar como este subida en una lancha en el lago de Nicaragua Un saludo a todos, un saludo a Grabato Aventura, Rosy Jack Qué escena más romántica, ay demonios, qué horrible esta receta Soy el rey del mundo, puedo ver la isla de Hometepe Recorriendo el archipiélago de Solentiname, hacemos una parada en la isla San Fernando Con una población de alrededor de 20 familias, cuya principal actividad es la pesca, la agricultura y el arte primitivista Profe, cuénteme, ¿cómo vinculan ustedes la enseñanza que le brindan en la universidad con la práctica que vienen a hacer aquí? Bien, cada estudiante hace un recorrido en estas misiones de tal manera que pueda vincular la parte teórica con la parte práctica ¿Considera usted que estas giras de campo no solamente para los muchachos que estudian turismo sino para todo el universitario en general Son bien importantes para aplicarlo en la vida diaria? Hacer turismo no es solamente el universitario, está también aquellas familias que viven y habitan al interior de Nicaragua Que puedan venir a conocer de la belleza, de la cultura, toda la parte de aventura que el muchacho tiene Le va a ayudar a que él de manera propia haga lo suyo del conocimiento Me gustaría que le diera una frase a toda esa gente, una frase motivacional para los viajeros o para los aventureros ¿Se sabe alguna? No tengo alguna, pero yo creo que el mejor espíritu es el que me puede heredar la madre tierra Es decir, en cada momento saberlo vivir ¡Gracias!